buenos días vamos a seguir con este ejercicio y vamos a ver esto funcionar después haremos la lógica correspondiente pero primero vamos a ver esto poco a poco lo tenemos aquí vale aquí tenemos la palabra mw1 que es la que vamos a usar y aquí tenemos los 11 bits pueden usar la palabra que quieran pero da igual ahora después si quieren probamos otra palabra pero es lo mismo el elemento se llama palabra habit donde está palabra habit la configuración es muy sencilla palabra con número la palabra 1 es la que vamos a leer y numérico es por ti queremos no sé que esa combinación de ese número esté digamos como una constante entonces pondríamos numérico y no tendría que leer palabras pero en este caso nos interesa leer una palabra pues que vamos a cambiar la posición eso ya está configurado los bits no se pueden alternar alternar este es el 1 este 2 3 esto no se puede poner el 5 el 8 el 4 no es del 1 al 16 no se puede cambiar vale vamos a ejecutar y vamos viendo sobre la marcha conectamos entramos en el hemáforo ponemos esto y ahora aquí tenemos la modificación de lo que hemos hecho vamos aquí tenemos el decimal correspondiente a este binario aquí se puede escribir vale el número que quieran para configurar lo que quieran cuando tengan configurado control c para poner aquí control v convertir a decimal vale y ahora tenemos dos historias este botón escribe este número aquí aquí y este botón prueba la aplicación sin sin escribir aquí vale o sea si yo le doy aquí a este botón vamos a iniciar el sistema aquí nos dice la palabra que estamos usando en este caso la 1 si yo le doy aquí simplemente hacemos bueno si ponemos aquí el decimal claro aquí ponemos 402 si hacemos este botón hace esto aquí pero sin escribir aquí vale así vale ya está el 402 equivale a principal en verde que ahí está pero esto no lo hace vale esto lo hace desde este código digamos que esto es una calculadora de binario decimal para probar nosotros antes de ponerlo aquí esto se sustituirá por la lógica BDF necesaria para que esto cambie cada X tiempo pero eso lo vamos a ver en el próximo vídeo ahora vamos a ver el funcionamiento de esto y la explicación de esto primera explicación aunque cambiamos este que tiene un 0 al inicio y este que tiene otro 0 al inicio siempre nos va a salir aquí los 0 es decir si yo pongo el 402 aquí los dos 0 siempre aparecen ya está eso activado para que siempre aparezca aquí 13 bit que es lo que necesitamos nosotros aquí 3 6 9 10 o sea 11 bit 11 bit que son los que tenemos nosotros aquí vale si por lo que sea es 15 pues ya sea así con 15 pero ahora mismo necesitamos 11 y 11 tienen que aparecer bien dijimos que este botón pone este número en esta palabra vale vamos a poner 658 que es este control c aquí control v ya no lo traducimos más ya escribimos el número directamente 658 si yo le doy a este botón este 658 pasa aquí y esto hace las cuestiones para que se ponga la principal en ambas es decir esta verde pase a ambas así aplicar vale y aquí nos dice el primero false es un true el siguiente false el siguiente true y aquí nos da el valor que estamos nosotros convirtiendo a B vale si ahora por ejemplo pongo el 1169 aquí 1169 si yo le doy a este botón este 1169 pasará aquí y 1169 que corresponde el peatón en verde se apaga esta luz y se enciende esta luz ahí va vale así y aquí nos indica el valor de la MW que hay aquí vale ese cambio lo hace cada vez cada vez que se cambie la palabra vamos a otra prueba por ejemplo 1162 que es cruce 2 en ambas este vale si yo pongo 1162 aquí si le doy a este botón el cruce 2 el cruce 1 se pone no el cruce 2 en verde no hemos puesto 1162 1162 este cruce 2 en ambas us 1 cruce 2 esta luz se pasa roja y la segunda luz del cruce 2 se pone en ambas si aplicamos ese número ahí está vale tomamos la posición de los bits que hay aquí esto es la MW1 pero también podemos hacerlo con otra MW vamos a ver a ver cómo vamos de tiempo da tiempo suficiente vamos si yo esta palabra esto lo vamos a cerrar si yo esta palabra la pongo a 0 5 y cambio este valor le pongo por ejemplo no sé la palabra a 5 por ejemplo entonces estamos interactuando con la palabra 5 si yo vengo aquí y le digo esto que lo que quiero es la palabra 5 en vez de la 1 es la que nos va a hacer el cambio o también puedo eliminarlo lo puedo eliminar y poner otro esto ya como quieras aquí ponemos palabra B aquí pero este valor es la 5 es lo mismo lo que hemos hecho antes es lo mismo la 5 vale y ahora venimos aquí es igual lo importante es que veamos que la palabra usa la 5 vale ahora iniciamos y ya estamos en la palabra 5 ahora no podemos usar el botón porque el botón escribe en la 1 pero bueno lo podemos escribir manualmente es decir la palabra 5 está 0 si yo escribo manualmente eso en decimal 1170 en la palabra 5 1170 si yo le doy al intro se ponen toda en rojo ¿por qué? porque es toda en rojo lo que corresponde a 1170 si yo lo doy aquí al intro intro todas se van a poner en rojo y aquí nos va a decir true 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 vale lo mismo pasa si pongo 1158 sería la cruce 2 en verde y si yo aquí pongo 1158 intro pues la cruce 2 en verde y si queramos poner esta en amarillo que sería el cruce 1 en ámbar tendríamos que escribir 1106 1106 intro y ponemos el cruce 1 en ámbar vale vamos que eso no tiene más historia ahora sustituir el código por el BDF necesario vamos a hacer lo mismo que en el ascensor primero expliquemos el archivo expliquemos las partes del ascensor ahora le vamos a hacer el ejercicio completo al ascensor o sea lo mismo que hemos hecho con el ascensor vamos a hacer ahora con los semáforos vamos a sustituir esto para que escriba aquí cada X tiempo con la lógica BDF necesaria nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto todo 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 todo